bueno aquí está la mesa que hizo el primo vamos viendo primo esta mesa es bonita es una escalera con cuatro bloques miren 1 2 3 4 ahí están miren nomás lo que hizo el primo un ratito en menos de un minuto se aventó la mesa siéntense muchachos ahora pongan su para que se vean pongan su silla cada uno para que vean que si sirve ahí vamos a almorzar entre todos el agua cae quien su agua porque aquí tiene un diferente gusto para el agua al final de cuentas todo es agua hasta la cerveza es agua no aunque no la crean para el que les dude ok tres sillas traigas el agua la mía para que se vea aquí que todo cabe y la suya también si andele y aquí el agua la ponemos arriba el que quiera agua y el que quiera sobre el que quiera cerveza viene cada quien tiene su bebida adecuada ahí está ok siéntense muchachos cada quien es un lugarcito gracias a dios que aquí estamos todos juntos para comer sabroso y bien ok bueno también los perros de orden los perros funcionan pero me están acá muy cuidados de la pena si más que ellos hoy no quieren pero nosotros si queremos ahí estamos en contacto muchachos alimentarnos adecuadamente estamos primo y le guste para ese árabe al sin sombrero y con sombrero y ya estás me está dando envidia me estoy dejando la barba también yo primo ojalá que me crees que igual vamos viendo a comer muchachos bueno vamos a comer todos muchachos aquí nos vamos a sentar todos el bueno el malo y el feo yo soy el feo a mucha honra yo soy el malo él es el malo y él es el bueno así que aquí estamos adelante muchachos aquí están las ardillas usted sabe abrir esto primo usted chero con confianza aquí quiero que aquí tiene una cosita para si lo tengo que tener todo es que en mi rancho este nomás le sacan leche a la vaca y los dejan y se pudran y ya bueno esto es así como los niños lo ha visto tal vez él no es muy bueno para hacer que eso y nunca lo será pero por ahí he visto que las señoras así los hacen de hecho él había hecho algunos quesos algunos inclusive son veganos pero bueno las ideas que tiene uno respecto a cómo se hacen las cosas ahí se quedan hasta que ve uno algún reportaje o tutorial pero aquí están muy contentos almorzando ese queso tan sabroso es un queso de rancho que venden por ahí en las tiendas oxxo y en algunas otras tiendas ustedes los conocen los quesos más sabrosos son los que salen directamente de la vaca y de las manos de los grandes granjeros que saben acomodar muy bien los productos y materiales obviamente que si tiene que podrirse un poco el queso es leche podrida o echada a perder o algo así como el yogur bueno hay otras leches echadas a perder que se llaman chongos otros que se llaman zorrillo jocoque tal vez ustedes conozcan todo esto y sin embargo alguien diría como leche echada a perder y así es pero es tan deliciosa que con tortillas y frijolitos y si hubiera un poco de salsa que mejor sin embargo en esta ocasión no tenían salsa pero cada quien tenía su agua una coca el bueno el feo un agua mineral y el malo que es el primo porque él así se lo adjudicó una cervecita para agarrar energía y también para nutrirse porque la cerveza es muy nutritiva algunos van de saber a la bolita de luisiño el médico le recomendó una cerveza diaria pero chiquita cuidado con eso para el corazón y esto ando con la boca llena pero no puedo hablar bueno ya está abrigado esto lo que se hizo ayer ahora se va a tratar de darle una pasada extra para completar hasta acá la barra simplemente pero vamos viendo de aquí ahora trajimos la llana que hicimos en la casa que fue de una cortadora de fruta de verdura todo eso que se hizo se fabricó ahí en la casa ustedes lo recuerdan en el vídeo ahora se va a estrenar es el primer estreno vamos a verlo lo vamos a estrenar a ver si sirve o no sirve pero vamos a empezar primero con esa que es la más grande y luego nos venimos con ésta vamos con lo más difícil de primero bueno aquí estoy haciendo esto vamos a ver si es cierto este esta regla es del primo yo no traigo nada el primo está prestando su herramienta como en la escuela cuando uno dice me prestas tu lápiz y tu cuaderno porque no traje cosas así que luisiño fue a la escuela sin herramientas es decir sin útiles escolares como cuando uno llega a la escuela y no lleva cuaderno el profesor dice saca tu cuaderno y luisiño decía no traje profesor hay alguien que le preste el cuaderno a luisiño y alguien se lo prestaba amablemente o si no le daban una hoja bueno ahora sí escribe no traje el lápiz o alguien que le preste el lápiz a luisiño y ahí va era su primo el que le prestaba todo esto y se sigue repitiendo la historia y aquí tenemos este que vamos a estrenar ahora sí a ver si es cierto que sirve o no sirve muy importante bueno este es uno de los primeros instrumentos de trabajar que fabricó luisiño con sus propias manos pero luisiño no sabe que se le va a doblar horriblemente al ratito en cuanto lo use van a ver cómo se le dobló porque se le dobló imposible saber se pandió bien feo tal vez porque no lo curó con aceite entonces ahora lo vamos a poner desde este punto de vista para ver ahí está la mezcla y aquí está esto aquí vamos a mirarlo cuidado aquí esto es difícil porque porque si queda chueco pues ya se va a quedar para toda la terminar chueco cuidado con los chuecos muchachos que el niño casi todo lo que ha hecho que yo soy luisiño bueno va a ser si en esta ocasión si me queda un poco mejor que en otras ocasiones vamos viendo bueno pues si tiene que quedar mejor mucho mejor que esta llana que se dobló de hecho algunos amigos ya le habían dicho hay que curarla con aceite y luisiño pensaba que un poquito después que se iba a enchuhecar y a pandear sí pero con el tiempo como en dos años que estuviera trabajando ya hay que ya casi estuviera a punto de despedazarse que iba a decir a como que se está enchuhecando poquito o tal vez en seis meses pero jamás pensó que en una hora así que cuando la iba a utilizar luisiño por segunda ocasión vio que esta hermosura este gran instrumento que le costó tanto trabajo hacer ya estaba pandeado y bien feo así que le dijo al primo qué pasó aquí primo el primo le explicó que era por el tipo de material por el tipo de madera y luisiño ahora ya lo sabe pero ya le echó a perder va a tener que hacer otra porque le gustan mucho las de madera dice el primo que tiene que ser de un material especial que ya se le olvidó a luisiño tal vez dijo que de pino o algo así bueno lo que importa es que ya se le olvidó como siempre se le olvida todo y al rato le pregunta al primo porque tiene que hacer otra y grandota porque si le sirvió vamos a ver cómo está enjarrando muy bien con la cuchara al parecer luisiño aprendió mucho muy rápido manejar la cuchara creo que luisiño es muy buen alumno ahí se ve como la maneja perfecto como cualquier gran maestro que sorpresa nos estás dando luisiño mira nada más es un genio para manejar la cuchara ahí te lo tienes escondidito bueno ahora vamos a ver cómo utilizas esta gran llana de madera que tú mismo fabricaste la llana dio su servicio adecuado y la cuchara también bravo estás encarrando muy bien o a lo mejor eres albañil y nunca lo habías querido decir qué tal maneja la cuchara perfecto a qué sorpresas nos da luisiño quién lo iba a imaginar que manejaras también la cuchara ahora llena más aquí una nueve muy leve bueno ahora vamos a traer agüita vamos a tener agua disponible muy importante vamos a tener agua bueno vamos a seguirle a ver si es cierto porque está difícil pero ahí vamos como que sí sí se va pudiendo según yo bueno no te preocupes también hay otros amigos que te están apoyando por ahí alguien dice que vas muy bien y que sigas aprendiendo a manejar la cuchara hay mucho apoyo de parte de algunos albañiles muy buenos muy amables y muy serviciales y hay otros que de alguna manera no confían en luisiño como albañil alguien tiene razón claro que sí tal vez los dos porque luisiño nunca será albañil pero si puede manejar la cuchara adecuadamente también lo que hace muy bien dice el primo le sorprendió son los filos dice el primo adelantito y ustedes lo van a ver que le quedó muy bien no sabemos si lo dijo para que luisiño no se sintiera mal o porque fue cierto dijo a primo me sorprendió esta mía y agarró ahora vamos a echar poquito acá así y una mojadita como no traemos esponja esto es cuando no hay esponja muchachos son mañas ah primo me sorprendió usted le quedó muy bien y sin herramientas porque no trajo nada más que palos viejos que los agarró de por ahí dice pues como estuvo eso primo me sorprendió o lo dijo nada más para que luisiño no se fuera a traumar más de lo que ya está se le llama plana algunos le dicen llana o flotilla pero el nombre es lo de menos lo que importa es que es muy bueno lástima que se le torció repetimos otra vez porque fue una gran tristeza para luisiño y eso sí ahí si no hizo caso que se hubiera curado con aceite y también algunos amigos le dijeron que no lo fue a utilizar porque se le iba a doblar pero luisiño no sabía que tan rápido él sí pensaba que se le iba a doblar en dos o tres días tal vez en cinco semanas o en dos meses pero no en media hora en media hora se dobló terrible horrible ya no sirve se le regaló al primo y el primo dice que si le sirve a él que lo va a utilizar como una talucha bueno bueno hay algo aquí hay que hacer este filito aquí se utilizan dos este y este así mire que me y me Bueno, se ve que trabaja bien Luisinho esto Tal vez en su otra vida fue albañil Dice el primo que él en su otra vida construyó las pirámides de Egipto Tal vez Bueno, dice el primo que a Luisinho se le da eso de los detalles Que tal vez le gusta mucho eso y por eso lo hace bien Y a Luisinho lo que le gusta es no cansarse Porque con eso no se cansa tanto Como que Luisinho piensa que esto sí es lo suyo Porque lo hace muy bonito Podemos poner este Tal vez con guantes Un ratito Con cuchara o con lo que pueda Con palos viejos Aquí así Pero le queda bien Dijo el primo, vamos a ver si es cierto Mira nada más lo que usted está utilizando de regla Cualquier palito viejo que se encuentra Lo que importa es verlo de canto, dice el primo Hay que verlo si está chueco Porque si está chueco, todo va a quedar bien feo Así que Luisinho lo primero que hace es Como dice el primo, verlo Le pone el ojo y lo ve que está derechito Y entonces dice Sí me sirve de regla Bueno pues aquí está la prueba La regla lo dice todo Es verdad Luisinho está satisfecho Pero con un poco de nervios Porque el primo le va a quitar las ovejas de burro Dice Luisinho que le gusta más las de elefante Es puro pretexto Pero de alguna manera Luisinho está haciendo las cosas muy bien Con guantes Eso sí ¿Por qué? Porque Luisinho lo sabe hacer con guantes O sin guantes El primo también utiliza las manos Pero él no se pone guantes Luisinho lo hace bien rápido con guantes En estos detallitos Sí utiliza los guantes Nada más en las esquinas Si vieron que también utiliza muy bien la cuchara O sea no es porque no sepa utilizarla Sí la sabe utilizar Pero utiliza los guantes en ciertos lugares Y en otros utiliza la cuchara En otros la llana Y en otros algunos palitos que funguen como regla Utiliza lo que puede Todo le sirve Bueno la última pasada es la buena Por ahí han dicho algunos maestros Y vamos a ver cómo le queda Ahí está Ahora sí seguirle con lo de arriba Esta es la preparación Para seguir con la barra de arriba Vamos viendo La última pasada Vamos viendo Sí porque en la última pasada Le dijeron a algunos maestros Que se tiene que echar un poco más de mezcla Porque quedan algunos hoyos Es decir Algunos huecos van a quedar ahí Es verdad Pero no importa Porque ya va a quedar perfectamente plumeado Es decir Y ya va a estar regleado Ya lo demás Ya nada más va a ser la fina O el finish O el acabado Como le digan todos ustedes Porque todos tienen una manera de decir De acuerdo al país y al lugar En algunos lugares le dicen el acabado En otros le dicen la fina En otros le dicen el finish Y es igual De cualquier manera el nombre es lo de menos Tal vez haya personas que ni siquiera saben los nombres de las cosas A Luisinho se le olvida casi todo lo que es nombres Mas sin embargo esto parece como que si le gusta Miren Está utilizando reglas De todo tipo Tiene tres reglas Ninguna es de él Obviamente Como dijimos Se lo prestó el primo Y mirenlo Aquí está Utilizando este gran instrumento que él fabricó Lástima que no lo curó con aceite Pensó que no era cierto De hecho se sorprendió muchísimo Y vamos a ver al final Como le quedó esta cosa Como le quedó este instrumento Que tanto tardó en fabricarlo Y por ahí vemos el video Se llama Como fabricar una llana de madera Ahí está En este canal Ahí la fabricó Luisinho Y ahí van a ver todo el trabajo que pasó para fabricarla Mas sin embargo El material que utilizó No era el adecuado Porque Algunos maestros han dicho Que con cierta madera De cierto árbol Que no lo vamos a decir Porque no nos acordamos No se dobla Ni se deforma Y que resiste muchísimo Pero hay que ir preguntando En las madererías Oiga ¿Tiene madera de esto y de aquello? Es muy bueno preguntar Creo que Luisinho va a hacer otra Porque le gustó mucho El servicio y funcionamiento De este instrumento Tiene ganas de hacer otra Pero de otro material mejor Porque le gustó muchísimo Cómo funciona este instrumento Al parecer Se quedó fascinado Fue un resultado excelente Que hasta el primo Se quedó boquiabierto No sabemos Si por el susto O por el gusto A ver primo ¿Qué fue lo que le sorprendió? Lo bien hecho que estaba O lo chueco Usted irá primo Bueno aquí todavía no se sabe Tenemos la duda Puede que le quede bien Y puede que no Más de pegar acá arriba Ahora sí A pegar el bloque Miren nada más Ya se dio cuenta Que está bien sucia su cosa Tal vez el error fue Haberla mojado Sí Ese fue el error La mojó Muy feo Eso fue el gran error Luisinho No lo hubieras mojado Y no hubiera pasado nada Exactamente Ahora estamos viendo por qué Este fue el error Cuidado con eso Luisinho Con razón se te enchuecó toda ¿Para qué le echabas agua? Hombre Eso fue tu gran error La desgraciaste Ya supimos por qué Se te enchuecó Porque lo mojaste No deberías haberlo mojado Bueno Ahora vamos a ver Tu pegada de bloc ¿Ya le aprendiste al primo algo? Vamos a ver si es cierto O sigues haciéndolo Así con guantes Ahí va el primero Bueno Primero lo hizo con la cuchara Pero creo que Luisinho Puedo utilizar la cuchara Los guantes Indiferentemente Todo Ahí está El primer bloque Hay que nivelarlo Porque a primera vista Se ve que está bien Más sin embargo A ver el nivel El nivel que lo diga todo Cuidado Ya no ha ventajas más Porque te puede decir chueco No, 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 no Espérate Espérate Bueno, bueno Se va a echar otro Pero todavía no ha nivelado nada Acuérdate que falta el nivel Luisinho No se te olvide Porque entonces Ay, allá van dos Y el nivel ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ay, cuidado Ya está echando todo Pero no está nivelado Ándale ahora, sí Vaya Nos hiciste sudar Pensamos que no le ibas a meter Este gran nivel Porque sin nivel No hay exactitud Pero este no es el tuyo Luisinho También se lo pediste al primo Qué barbaridad Luisinho No se está yendo en la camioneta Se está yendo en camión Porque en el camino Va estudiando inglés Le gusta mucho estudiar inglés Estudia inglés todo el día Y a todas horas Le encanta el inglés a Luisinho Le encanta la comunicación En inglés y en español Bueno Aquí no importa la comunicación Sino que lo hagas bien Y ahí se ve regular No sabemos Bueno, en el próximo video Vamos a ver Si te quedó bien o no Aquí no sabemos todavía Ahí nos vemos en el próximo video Primeramente Dios muchachos A ver si le quedó bien la barba O le echó a perder Luisinho ¡Gracias por ver el video!